Mi primera biblioteca presenta La Vuelta al Mundo en 80 Días El misterioso Ophélias Fogg era un hombre rico, miembro del Reform Club y con una vida de lo más rutinaria y aburrida que se pueda llegar a imaginar. Un nuevo criado llamó a la puerta ¿Es usted francés y se llama Jan? Sí señor, aunque todos me llaman un passepartout Perfecto, está contratado Y se levantó y se fue al club Allí empezó a hablar con unos amigos de un robo millonario que había tenido lugar tres días antes en el Banco de Inglaterra El mundo es demasiado grande, no lo atraparán nunca Lo era en otro tiempo, hoy se puede dar la vuelta al planeta en apenas 80 días Solo en teoría, en la práctica es imposible En la práctica es perfectamente posible, yo mismo podría hacerlo Como si fuera la cosa más normal del mundo, Félias Fogg resolvió que partiría aquella misma noche y que regresaría al club después de dar la vuelta al planeta en 80 días El ferrocarril los condujo hasta la costa, donde embarcaron hacia Francia Luego, en otro tren llegaron a Brindisi, donde subieron a un barco rumbo a la India a la que viajarían atravesando el canal de Suez, en Egipto Allí coincidieron con el detective Fix, uno de los muchos que buscaban al famoso ladrón del Banco de Inglaterra Y Fix, seguro de su buen olfato, estaba convencido de que Félias Fogg era el culpable Los acompañó en el barco hacia la India Ya en Bombay, de camino hacia la estación para coger el tren a Calcuta Paspartú pasó por delante de un templo hindú que le llamó la atención Entró, pero ignoraba que allí solo se permitía el acceso a los creyentes y únicamente si iban descalzos Así que unos sacerdotes se abalanzaron sobre él le quitaron los zapatos y el pobre criado tuvo que huir de una multitud enfurecida Llegó a la estación descalzo y sudoroso El tren se detuvo cerca de una aldea y el maquinista les informó de que solo llegaba hasta allí Félias Fogg no se inmutó por la noticia El guía salió a explorar Se acerca una procesión fúnebre, es mejor que nos escondamos Tras el carro, unos hombres arrastraban a una joven muy guapa ataviada con joyas y una túnica adornada con oro Van a sacrificar a la joven en la pira funeraria de su marido Debemos intentar salvarla Poco antes del amanecer, los hindúes prendieron fuego a una pila de leña sobre la que habían colocado el cuerpo del rajá fallecido y a la joven Pero una figura se levantó de entre las llamas cogió a la princesa en brazos y empezó a salir de la hoguera ¡Vamos! ¡Hay que huir! Era Passepartout que se había introducido en la pira para salvar a la joven Escaparon rápidamente entre los gritos y las balas Por su parte, el detective Fix no se había rendido En Hong Kong le reveló su identidad al criado francés y le hizo beber hasta emborracharlo Passepartout tenía que avisar a su señor de un cambio en el horario del barco que debían tomar Como no pudo hacerlo debido al estado de embriaguez en el que se encontraba Phileas Fogg perdió la nave La princesa Oda y él subieron a otro barco que se dirigía a Shanghái, en China Allí se reunieron con Passepartout y tomaron otro barco hacia San Francisco Desde San Francisco se trasladaron hasta Nueva York en un largo y arriesgado viaje en tren Alquilaron una pequeña embarcación a vapor Finalmente lograron llegar a Liverpool antes del mediodía del último día del plazo Justo entonces, Fix se acercó Le puso la mano en el hombro a Fogg y exclamó Queda usted arrestado Por suerte, Fogg estuvo en la cárcel muy poco tiempo Ya que apenas dos horas después se descubrió que el verdadero ladrón ya había sido arrestado mientras ellos estaban de viaje Pero era demasiado tarde Phileas Fogg se pasó el día siguiente haciendo cuentas Estaba arruinado A las 19.30 se sentó a hablar con Aouda ¿No querría casarse conmigo? Nada me haría más feliz Y llamó de inmediato a Passepartout Queremos casarnos mañana lunes Mi señor, mañana es domingo Hemos llegado 24 horas antes de lo previsto Así, exactamente a las 20.45 del sábado 21 de diciembre Phileas Fogg se presentó ante sus compañeros de juego Aquí estoy, caballeros He llegado a tiempo Phileas Fogg y Aouda se casaron en una feliz ceremonia en la que Passepartout hizo de testigo Solo por eso había valido la pena dar la vuelta al mundo Si quieres saber más, no te pierdas los libros de la colección Mi Primera Biblioteca Ya a la venta en librerías Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!